Y a todo nuestro contenido con un suceso muy lamentable y es que como si fuera tendencia ya van varios muertos en estos últimos días. Este Sánchez nos amplía esta historia. Tras a recibir varios disparos en la madrugada de este jueves por unos desconocidos, todo sucedió cuando compartían dentro de una casa en la calle Cuarta con Humanitaria Sector Isabelita, hecho amigos que quedó grabado en las cámaras de seguridad del entorno. Los fallecidos fueron identificados como Juan Elías Salcedo y Miguel Ángel, quienes se compartían en una casa ubicada encima de un colmado, cuando fueron sorprendidos por disparos provenientes de uno de los individuos que previamente había entrado al colmado a comprar un refresco. En el hecho también resultaron heridas a la madre y la esposa de una de las víctimas mortales. Exactamente yo me entero de eso, yo le pido permiso y arranco, arranco para el ladrillo. Llego al ladrillo, ah, mi sobrino ya está muerto. Pero lo que me dicen aquí es que se desmontaron un motor y empezaron a tirar tiros, eran tres los que estaban ahí y lo mataron. Mataron a mi sobrino, mataron a otro muchacho que era el novio de una joven que estaba con ella, que era el esposo de ella, a ella le dieron un tiro. Él murió después porque él estaba en el hospital y no sé lo que pasa. Tras el ataque, los residentes de Elisabelita aseguran que no salen del asombro y piden que sean apresados sus verdugos. Como cuando llegan los mensajeros, uno se apiando del motor y dos se quedan abajo. Pues yo lo vi de mi casa, yo lo vi de mi casa. Este es una medio ciudad grande, este es una medio ciudad tan grande y yo no me voy a ver eso. Este hecho se registró a tan solo horas de diferencia del suceso en Agua, donde tres jóvenes se fueron acribillados. Allí las víctimas se desplazaban en una jipeta Toyota Runel. Cuando ocurrió la agresión, el vehículo presenta múltiples impactos de balas. El tiroteo habría ocurrido entre bandas rivales, según informaciones preliminares. Y este ataque también se viralizó en las redes sociales. Acribillaron a esta gente, tres personas acribilladas. En tanto que la dirección de la Policía Nacional, a través de su vocero, Coronel Máximo Valdera, informó que el Departamento de Investigaciones Criminales realiza las investigaciones para luego ofrecer un informe. Todos esos son datos, informaciones que estamos prejustamente en proceso de investigación para determinar las circunstancias y quiénes perpetraron ese hecho.